¡Ey! ¡U-G-P! Somos UGP y queremos que lo seas tú también Educando en armonía, conocimiento integral, valores y tecnología Formando el profesional que el país necesita Somos UGP y queremos que lo seas tú también Universidad Gerardo Barrios, líderes en gestión del conocimiento Hola, mi nombre es Kevin José Lito Mengíbar, estudiante de técnico, ingeniería civil y construcción Y pues en este momento les vamos a presentar lo que es nuestro stand Nuestro stand conlleva más que todo en la ejecución de un mostrador, por así decirlo Cuyos materiales consisten en tabla roca, perfilería, madera, como lo pueden ver, ¿verdad? Al igual así lleva un sistema de iluminación para tener un poco más claro en sí lo que es el escenario Al igual tenemos la parte del piso que es una parte de tarimas con madera para tener un mayor realce con la iluminación, ¿verdad? En este caso de la iluminación tenemos lo que es ojos de buey, diciéndolo empíricamente, ¿verdad? Y estas sirven para guiar un poco la ubicación de la luz Mi nombre es Francisco Antonio Gómez Hernández, estudiante de quinto año de ingeniería civil, segundo ciclo Pues nosotros estamos trabajando en el stand de quinto año Y con la elaboración de materiales de tabla roca, perfiles de aluminio, algunos materiales como playbook y todo eso También hemos reciclado un poco de material que va en la parte de la base Aproximadamente nosotros tenemos que trabajar de lleno con el stand dos días Comenzamos el día de ayer martes y pensamos finalizar ahora en la noche Bueno, soy Kevin Francisco García Estamos presentando el stand de mi compañero de segundo año de técnico de ingeniería civil En estos momentos nos estamos dando los últimos acabados Como es la masilla para poder pintar Hemos utilizado tabla roca, madera, barniz Hemos también utilizado una cosa en la parte del piso, playbook Y vamos a utilizar otra especie de material como papel tapiz para simular el piso En estos momentos todos mis compañeros hemos estado trabajando desde el día de ayer Y ahora para terminar todo el trabajo y dejar una buena impresión de nuestro stand En estos momentos solo hemos utilizado en el techo madera Y tabla roca alrededor de las paredes y techo Y la pintura de agua Sí, buenas tardes, mi nombre es Aníbal de Jesús Edovia Leiva Estudiante de ingeniería civil de quinto año El objetivo de este stand es para exhibir las diferentes maquetas O sea, de proyectos que crean nosotros mismos O sea, de arquitectura y ingeniería Y este stand está construido de tabla roca Este... Bueno, para eso se utilizan lo que es masillas Perfilería Y lo más importante es de que Todo este proyecto está siendo creado por los mismos alumnos O sea, nosotros Y este... El tiempo de duración Por lo general siempre nos han dado lo que es dos días O sea, el día de ayer y el día de ahora Tenemos que culminar lo que es a las Siete de la noche A ocho de la noche lo más tardar Para exhibir los diferentes proyectos el día de mañana Que sería la feria Bien, mi nombre es Kevin Díaz Estudio cuarto... Octavo ciclo Cuarto año de ingeniería Este... Nuestro... Nuestro stand lo vamos a hacer de este... De la materia estructura de concreto, ¿verdad? Entonces lo que tratamos de hacer es un simbolismo Un simbolismo en el sentido de que Si usted puede apreciar los... Los perfiles Vamos a... Vamos a semejar como un perfil... Un perfil H Los materiales que hemos utilizado son... Este... Tabla roca Ladrillo Y madera ¿Verdad? Nuestro objetivo principalmente es la exposición de las maquetas ¿Verdad? Entonces... Básicamente eso sería... El tiempo de realización ha sido como de cuatro días Hola, mi nombre es Rebeca Álvarez Y soy estudiante de cuarto año de arquitectura ¿Y cuál es el objetivo que tenemos con este stand? El objetivo es nosotros como estudiantes de arquitectura Poder presentar nuestros logros Como... Nuestros logros que hemos tenido alrededor del ciclo Nuestras maquetas, nuestros trabajos, pinturas o cualquier obra realizada Y se presenta de esta forma armando una estructura o como se le llama stand Que tuvo... Se tuvo un pediolo de duración de alrededor de cuatro días Alrededor de cuatro días Y así como se puede ver Los materiales que nosotros hemos utilizado han sido madera Solamente madera para crear esta estructura Que parezca como una vértebra Y este... Esta lona que será utilizada como un techo Y también se utilizarán luces que le darán un efecto más especial Este... Para que se vea mejor la estructura de este stand Entonces nuestro objetivo es presentar nuestras habilidades Basándonos desde el diseño Y la forma para llevar y concretarlo a una forma ya existente Hola, buenas tardes Mi nombre es Efraín Llanes Canales De tercer año de Ingeniería Civil Y en este momento estamos haciendo lo que es el stand Para presentar los distintos proyectos de las distintas materias que nos han dejado Como podemos ver la compañera en este momento está haciendo el secado de la pasta Para después empezar a pintar Los materiales que hemos estado utilizando Es tabla yeso Yeso y mucha playbook como podemos ver en las distintas partes Y el bambú que es como para decoración Buenas tardes Soy de tercer año de arquitectura Y en este momento estamos elaborando lo que es el stand El stand está elaborado con tabla roca Utilizamos también playbook Y utilizamos tablas Y utilizamos lo que son canales Y entre otros tipos de materiales Es un concepto sumamente minimalista Presentaremos lo que son todos los cuadros que hemos elaborado Que son retratos Por eso podrían ver aquí en mi lado Están elaborando una pintura Que combinará con todo el stand Y esta es nuestra presentación de tercer año Gracias Hola, mi nombre es Silvia Lizeth Martínez Soy estudiante de segundo año de arquitectura Y en este año nos ha tocado representar lo que es la feria de arte y construcción Nosotros como objetivo estamos elaborando un stand Para presentar nuestros trabajos Los proyectos que hemos llevado a cabo desde inicio de año Y por tanto tenemos como objetivo Representar sobre este stand, en esta feria Todos los trabajos elaborados El objetivo de este trabajo es poder sobresalir de lo normal Y hemos hecho una estructura bastante sofisticada Fuera de lo común Es un tanto ecléptica Ya que estamos mezclando varios estilos arquitectónicos en ella Y entre ellos los materiales que más hemos utilizado son las varillas Hemos utilizado madera Hemos utilizado mucha tela Pintura Hemos utilizado infinidad de materiales para completar lo que en sí ha sido nuestro proyecto Bueno, mi nombre es Víctor Vladimir Banegas Fuentes Estudio segundo año de ingeniería civil Somos del grupo B Nosotros, el objetivo de presentar nuestro stand es para poner todos los proyectos Que hemos hecho como sección Desarrollándolos en grupos, ¿verdad? Nuestros proyectos consisten más que todo es sobre la electricidad autónoma Entonces, cada grupo ha preparado una serie de proyectos Y entre todos hemos recogido el dinero para crear nuestro stand a forma de tubos de PVC Tubos de bambú, hierro Para ir formando la armazón Y la estructura para ir decorando todo el interior, ¿verdad? El tiempo que hemos transcurrido para hacer nuestro stand Es más o menos de tres días lo que hemos transcurrido para lograr hacer toda la armazón Decoraciones y pintura, etcétera, ¿verdad? Y es así como nació la idea del grupo Poniendo de todas las propuestas De una forma, cómo querían ir armando toda la estructura Y cómo querían los bambús Y querían de tubos de PVC Y es así como nació la idea De que hemos hecho solo de tubos PVC Hierro y bambú Y las decoraciones que se van a anexar, ¿verdad? Para darle más ambiente a lo que es nuestro stand Mi nombre es Ángel Eduardo Vázquez Cruz De segundo año de Ingeniería Civil Grupo A El objetivo de este es fomentar lo que es el trabajo en equipo Como pueden observar Además, también poder dar a conocer algunos de los proyectos De las materias de las que estamos cursando En este caso, de sólidos 2 y de matemática 4 Los materiales utilizados para este stand Lo principal es tabla roca, poste, canal de amarre También hemos utilizado lo que es el suelo de madera Con costaneras y tabla Al igual que playwood Y finalmente, para terminarle y darle un poco de iluminación Pensamos colocarle unos pequeños ojos de buey Con luces LED 4 para ser exactos en el centro del stand Para que le dé una mayor vistosidad El tiempo estimado de elaboración de este stand Empezamos hace aproximadamente dos semanas Trabajando lo que son paredes por separado Al igual que el techo Para aquí solo venirlo al mar Y hacerlo uno solo Hola, mi nombre es Jaquel Interesa Joya Soy de primer año de Ingeniería Civil Y el motivo de este stand Es presentar los proyectos de todos los conocimientos Que hemos adquirido a lo largo de este ciclo En primer año de Ingeniería Civil Los materiales que nosotros estamos utilizando Son tabla roca Yeso para sellar También algunos proyectos están conformados por maquetas Que para eso se necesita Lo que es el cartón de ilustración Entre otros materiales que se necesitan para hacer esto También tenemos proyectos de física Que los hemos hecho de madera Y otros proyectos Que se explicarán a través del día de la feria A lo largo de que se esté desarrollando Aquí, todo Mi nombre es William Segovia Soy estudiante del primer año de arquitectura Y el siguiente stand es para presentar la maqueta Que hemos construido a lo largo de la carrera Nosotros llevamos el primer ciclo en el primer año Entonces diferentes materias Nos han dejado hacer de repente trabajo En lo que va a ir este El stand está construido en sí En materiales básicos Que sirven después para lo que va a ser el reciclaje de estos O posteriormente lo podemos vender Se ocupó madera, barra, tabla yeso, lo que es masía, la cinta y la pintura Que es la básica para la construcción El tiempo de construcción fueron de una semana Pero con arduo trabajo Fueron casi más de 12 horas al día que se utilizaron En diferentes localidades fuera de la universidad Y posteriormente el día de ayer Se vino a instalar aquí la mayor parte del stand Para luego observar los últimos retoques Mi nombre es Rosmery Funes Y soy estudiante de primer año de Ingeniería Civil Grupo A Nuestro stand ha sido elaborado con el fin de presentar Las actividades hechas en la materia de diseño asistido por computadora El stand ha sido construido a base de tabla roca Playgold, macía Playgold de sucorado Playgold de madera y pintura Con el fin de mostrar Que nosotros como estudiantes podemos hacer algo grande Y que a pesar de que somos primer año de Ingeniería Civil Vamos bien Y hemos salido adelante de la mano de la licenciada Y gracias a la colaboración de todos los compañeros Hemos logrado avanzar mucho en el proyecto Y casi estamos por culminarlo A pesar de que ya es tarde y estamos cansados Estamos con la misma energía que comenzamos Tenemos casi dos semanas de trabajo Un trabajo constante por las tardes Después de clases Pero hemos salido adelante Y estamos felices con lo que hemos hecho Hola, mi nombre es Eunice Velázquez Soy estudiante de arquitectura De primer año, segundo ciclo Y en este día estamos preparando nuestro stand Para el día de mañana, que es la octava Feria de Arte, Ingenio y Construcción Como pueden ver, todos mis compañeros estamos trabajando en ello Lo cual, todos colaboramos Y hemos empezado el martes Hacerlo, lo cual llevamos nueve días trabajando en ello Y utilizamos materiales Que son tabla roca, redimig, tubos, madera También reciclamos algunas cajas Que se utilizan para poner verduras Y con la ayuda de todos Hemos podido lograr lo que hasta ahora pueden ver Bueno, mi nombre es Ana Magali Guzmán Marenco Y nosotros somos del grupo de arquitectura De segundo año Y pues el motivo de elaborar estos stand Para poder presentar nosotros Todos aquellos proyectos que hemos realizado Durante el ciclo 2 de este año 2015 Con ese motivo hemos realizado esto Para poder mostrar todo lo que nosotros hemos desarrollado El aprendizaje que nosotros hemos adquirido en estas fechas Y poder mostrarlo a los demás Para ver cómo en la universidad se presenta Todo este desarrollo de las clases Todo el aprendizaje que adquirimos Que es bastante amplio Y bueno, el estilo de este stand Es bastante moderno Aunque también nosotros Hemos incluido la tendencia a reciclar Si pueden ver, nosotros hemos utilizado también Cajas que se utilizan para verduras Para frutas Que mayormente lo vemos en los mercados Y así lo podemos nosotros utilizar nuevamente Lo hemos pintado Hemos utilizado también madera Hemos utilizado tabla roca Pero hemos intentado también utilizar Menos cantidad de tabla roca Para poder utilizar más materiales Que luego puedan funcionar a otras personas Como es la madera Que se podría donar A personas que tal vez lo necesitan Más que todo en este tiempo Que está lloviendo Y que sabemos que hay gente Que tiene más ciertas necesidades Y entonces se hace una doble función Con todo eso Somos un jefe Y queremos que lo seas tú también Universidad Gerardo Barrios Líderes en gestión del conocimiento Líderes en gestión del conocimiento